Sekira, Sekira La misma rutina Otro día de mierda Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y él es Mercedes Pes Me tiene de recluta Del budismo de puta Yeah Estás soñando con irte Al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos con cura Te mataste sola sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y él es Mercedes Pes Me tiene de recluta El budismo de puta El budismo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y él es Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar Dily Belgar Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Dily Belgar Dily Belgar Para ti esta canción Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, Seguira Fuerza Régida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz Me tiene de recluta Del bujito de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero follo menos con cura Quiero un niño, qué locura, esto sí es una tortura Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más, al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en el Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Se quira, se quira Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Quiero un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Se quira, se quira Fuerza rígida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Quiero un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más detiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Dily Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo he Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Se quira, se quira Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene recluta El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Quiero un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo doy Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Seguirá, seguirá Fuerza regia Tienes todo pa' ser millonario Tengo un jefe de mierda Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que es locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más detiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay, trope Como siempre la veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Andrope, como siempre lo veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza regia Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Andrope, como siempre lo veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza regida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Quiero un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay, drope Como siempre la doy Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza rígida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay, drope Como siempre la veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza rígida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más detiene ni altura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Se quira, se quira Fuerza rígida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Del muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos con cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te mataste sola Solo y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El buen hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Se quira, se quira Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Del bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos con cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Se quira, se quira Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujito de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El buhijo de puta El buhijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El buhijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Shakira Shakira Fuerza Régida 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El buhijo de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi ex suegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene recluta El buhijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El buhijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El buhijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más detiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario No, 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 no No, no, no Que no se pagonia Que no te pague Me falta Tu punta Se s RA Apple Gracias. Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la enverso del pez Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Soy en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Seguida, seguida Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El mojito de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Sekira, Sekira Fuerza rígida 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El mismo hijo de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudé y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos con cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El budismo de puta El budismo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Seguida, seguida Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El budismo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más detiene ni altura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El budismo de puta El budismo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Seguira, seguira Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Vienes todo para ser millonario Vienes todo para ser millonario Que no te paga bien No te paga bien